Si tuviera la oportunidad, la de verdad oportunidad Te pasaste lanza, neta ¡Ay, jamás! Hola, qué onda, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén teniendo un excelente día El día de hoy me encuentro nuevamente con Diego Como ya es de costumbre, ya en los últimos cuatro videos ha salido Yo creo que ya le vamos a cambiar el nombre al canal Y va a decir, soy George Diego Cés Sí, qué mal nombre Porque ya está saliendo mucho en el canal, amigos Me quiere robar foco, me quiere robar fama Vino a eso, vino a quitarme mi fama, a quitarme mi foco Pero no lo va a lograr El día de hoy, como vimos que les gustó mucho el video que grabamos Acerca de las preguntas, respondiendo preguntas Les gustó bastante la presencia de Diego y lo que respondimos El día de hoy, para que nos conozcan un poquito más Vamos a jugar un juego Como pueden ver, tenemos nuestros platitos Nuestra whipped cream Y tenemos nuestras servilletas rosas Por supuesto, porque homosexuales Entonces no puede faltar la servilleta La bonita servilleta rosa Creo que nos van a faltar muchas servilletas Yo creo, ahí hay más, pero espero que no Espero que no, porque mi intención es no perder El juego consiste en Darnos pastelazos en la cara Ese es el juego Sin embargo, te puedes salvar Si te sabes las respuestas a cinco preguntas ¿Por qué cinco preguntas? Porque no quiero que el video se haga largo Entonces nada más cinco A ver, ¿es un pastelazo por pregunta incorrecta? Ajá O sea, yo te voy a hacer una pregunta Te voy a decir, por ejemplo ¿De qué color es mi calzoncillo? Y tú vas a decir rojo Ajá Y si no es rojo, pues pastelazo en la cara ¿De qué color es? No sé ¿Rojo? No ¿Sí es rojo? Cada quien hizo cinco preguntas Cada quien las tiene en su teléfono Ay, pero qué mamón Estás peor que Andrale Garreta, no? Ay, qué horror de ver ese Maquillaje Es que este ya se siente que De verdad, ya se siente Se siente que el foco le está pegando duro Apenas lleva tres videos y ya Entonces cada quien tiene cinco preguntas en su teléfono Y la vamos a hacer, pues, a nuestra pareja Y, bueno, si no la adivinan, pastelazos Para iniciar, vamos a aventar este dado El que saque el número más alto Pues, iniciará a preguntar ¿Sale? Seis No es cierto Cayó uno, cayó uno Ridículo Ya perdí esta O sea, tocar uno también A menos que me toque uno Entonces sí, tendría que haber muerto Zulita A ver Dos Dos Las mías, la neta, están muy fáciles Si pusiste una difícil Tú, la neta, te pasaste de lanza Y me voy a emperrar ¿Y si puse cinco difíciles? No, yo puse Las mías todas están fáciles Porque tampoco soy muy bueno inventando preguntas Ahí va Round one Si tuviera la oportunidad La de verdad oportunidad De vivir en otro país ¿Dónde sería? Francia Es que Diego es demasiado inteligente Se ha de haber puesto preguntas bien intensas Como saben amigos, yo soy animador Ok Pero, este Cuando era niño Quería hacer otra cosa ¿Qué quería hacer de niño? Bueno Cuando ¿Qué quería de niño ser cuando fuera grande? Piloto Muy bien O sea, lo fácil Round two ¿Qué es lo más caro Que yo me he comprado Para mí mismo? Tu laptop Chingado Ay, no Pues eso O sea A ver ¿Cuál es Mi animal favorito? Te mamaste No, no Claro que no Tan favorito es Que tengo Una Un cuadro De ese animal En mi cuarto ¿En tu cuarto aquí Llego en tu cuarto en México? En México Pero tienes un cuadro de pollos No, esa es la película No me canta Un cuadro De un animal Ay, bueno Pues Oh my god Un cuadro de un animal Que, a ver Entras a tu cuarto La cama Alrededor Tienes la cabecera Tienes muchas fotografías Tienes un avión Tienes aviones Tienes algo de la ruana Frox Pero estoy seguro Que eso no es del Frox Bueno, me voy a ir Por la vieja y confiable ¿Eh? ¿Fue? No sé ¿En el perro? ¡No! ¡No! El tigre blanco corazón ¡Jamás! Jamás en la vida Tengo seis años Siete años De conocerte Y jamás me hubieras dicho Que el tigre blanco Es tu ¡Qué mentira! ¡Eso es una vil mentira! Mamá Tú que estás viendo este video Háblale a Jorge Y dile que si es cierto Por favor Te pasaste Lanza, neta Mi animal favorito Bebe en la vida No tienes que saber Uy, vas a ver perro Te voy a cambiar más No, no, no Sin cambiar Round 3 Si ahorita pudiera ir A un concierto de alguien ¿De quién sería? Los 90 Pop Tour Iba a decir rebelde Pero pues viste el concierto En diciembre Nombre de mi primer perro Ay, no ¿Te m***aste? ¿Nunca hemos platicado de eso? Claro que sí Bebe, jamás No, eso sí cámbiala Se supone que es de nuestra relación O sea, del tiempo De que nos conocimos Pa' acá Claro que no El nombre de tu primer perro ¿Toby? No Foxy Antes fue Foxy No, de ninguna manera O sea, no sé ¿De qué estás hablando? Claro que nunca Nunca hemos hablado de nuestros Pero, ¿cómo se llamaba mi tortuga? ¿Ves? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Bueno, eso era una pregunta Que tenías ahí No, pero entonces Es algo que sabía Que no te ibas a saber Pues así es el juego No, pues no sé A ver ¿Adrián? Ay, bebé Ay, no Pero hazlo rápido Ya Billy Billy ¿De ninguna manera? Así se llamaba Se llamaba Billy Era un cocker spaniel Esto lo tengo que corroborar Con mi suegra Porque creo que aquí hay compló Aquí hay compló ¿Cuál es mi comida favorita, favorita, favorita Ever, ever, forever? Bueno, eso sí me la debería saber Esa es muy sencilla Porque convivimos juntos Hace muchos años Y debería saber ¿Cuál es mi comida favorita? Ya, dila Es ramen No Es que me esperé mucho Para hacerlo Mi comida favorita, favorita Ever, forever Es el pozole Rojo Con patitas De puerco Tú sabes, bebé Tú sabes Tú sabes que sí es Esta debe estar sencilla Porque eres conmigo, ¿no? A ver Y me acompañas A muchos lados ¿Qué bebida pide en Starbucks? ¿Pides varias? ¿Qué bebida pide en Starbucks? Ponde, güey ¿Una de las que pides? Bueno, hay dos bebidas que pido Ajá Pero solamente hay dos bebidas que pido Ok Una es el... Una es el... Americano Mixto Siento que debería De hacerlo de todas maneras Porque se llama Mixto En vez de Mixto Ay, bueno, pero yo te lo iba a comer Es americano Mixto Ok Y también pides el que es de menta Ay, es que... Y solamente lo sé, amigos Porque en diciembre Yo tenía puntos En mi tarjeta de Starbucks Y bajé Y Diego me encargó un café Y solamente por eso me acuerdo Muy bien ¿Qué es lo que más odio Que una persona haga? Máscara chicle ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¿Cuál fue el primer instrumento Del que tomé clases cuando era niño? Instrumento musical Tengo dos, pero no me acuerdo cuál de los dos fue primero Tienes que decir cuál fue el primero Creo que ya sé cuál fue el primero Ok El teclado ¡Aaah! ¡Sí! Porque a su papá le compró lo del teclado musical al instante Y que no sé qué Y que no sé qué ¿Verdad? Sí Iba a decir teclado y guitarra Pero no, sabía que era el teclado Primero teclado y luego la guitarra Y luego la guitarra Y no sé ninguno Final round FIRE IT Menciona cuáles fueron Las carreras A las que entré Antes de decidirme por quedarme en comunicación Antes de estudiar Ciencias de la Comunicación Me metí a tres carreras antes ¿Cuáles fueron? Ya hemos platicado de eso Nutrición En orden Bueno ya, nutrición Psicología No ¿Cómo no? Yo no me metí a estudiar Ciencias de la Comunicación Bebé Despacito No, no, no Despacito No tienes en inquietas Tres días después Ay, te la estás inventando apenas ¿Qué país del mundo? Es el que más me hubiera gustado visitar Japón ¿Qué? Hong Kong, bebé ¿De cuándo acá Hong Kong? Seis horas y media después Oh my God Quizá después Me estoy viendo muy borroso Bueno amigos, pues esto fue todo por el día de hoy Espero se hayan divertido mucho Espero nos hayan conocido un poquito más Respecto a nuestro pasado Y pues nada Les agradecemos mucho Si llegaron a este punto del video Déjenos aquí un comentario Denos like al video Compártanlo para que se diviertan más personas Yo también Les recordamos que vida solamente hay una Y tenemos que disfrutarla Yo soy Yerces Y yo soy Diego Estamos en New Orleans Mystery Canadá Nos vemos hasta la próxima Chao No, no